¡Hola a todos! Soy de MM y aquí volvemos a la carga con Europa Universalis 4, ¿vale? En el desafío de que los coctos, bueno, destruirán a todas las otras fes del mundo y los dominaremos a todos. Estamos acompañándonos, como siempre, de nuestro amiguete Chilli, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, chavales? Hola, hola. Pues nada, en el anterior capítulo, por si no os acordáis, hacemos un breve resumen. También él se había separado de su antiguo señor y le ha conquistado tres provincias. Entonces, Armenia existe en el mundo, no es como Teruel, ¿vale? Existe y encima se está haciendo fuerte. Si ahora quien sea de Teruel me pegará de hostias, pero bueno. Y en el anterior capítulo también habíamos hablado de cómo spamear el renacimiento, ¿vale? Y en este capítulo más o menos intentaremos hacer eso aparte de empepinarnos. Yo, por ejemplo, quiero obtener la unidad religiosa. ¿Tú más o menos qué objetivo ves en tu capítulo? Bueno, en este capítulo. Hombre, yo voy a necesitar algunos aliados ya que, hombre, tú estás con todas las relaciones diplomáticas cogidas, ¿no? De momento sí, pero no me importa darte una a ti. Aunque estamos bastante lejos, ¿sabes? Yo necesito aliados ya, antes de que llegue el turco y el mameluco y conseguir por lo menos una provincia de algún lado. Vale. Y el problema es que el mameluco quería liarme con él y no quiere. Mi amigo. Vale, porque pone que él tiene demasiadas relaciones diplomáticas y que yo soy muy pequeñito. Aparte de la actitud neutral hacia mí. Cuando conquiste a Dal, todo va a cambiar. Vale, los nacionalistas cafanos los tengo al 90%, así que voy a empezar. ¿A cuáles? A los cafanos. Ah, amigo. Esa es la que no le diste autonomía, ¿no? Sí, le doy autonomía. ¿En gambel? ¿Se te pone en el 0%? ¿Cómo se te queda gambela? ¿Del disturbio? Sí. 0%. Y entonces encaza, si le das autonomía, también se te queda en 0, ¿no? No lo sé. O sea, ¿es menos de 10? ¿El qué? ¿El disturbio encaza? Sí, es 3, sí. Se me cae ya en 0. Vale. Ah, es 3. Entonces, a lo mejor puedes llevar al ejército. Sí, lo tengo encima. ¿Lo tienes con mantenimiento? Estoy subiendo ahora el mantenimiento. Estaba sin. Vale, es que sin mantenimiento no hace el efecto de disminuir la revuelta. Vale, vale. Pues ahora dale al play. Vámonos. Vámonos y vamos a ver cómo se me queda. Bueno, yo acabo de entrar en una alianza con Imercia. Mierda. Me acaba de rivalizar. Haz coñuelo. Vale, Kafa está 0,5. Ajá. Vale, ahora pone 16,6 años. Vale, perfecto. No pasa nada. Vale, vale. Aunque empiezo a perder bastante dinero. Y ya tenemos pocos rivales. Rival Adal. Ya, por favor. Venga, vamos a reclamar. Arer. Vale, Arer ya la tengo. Arer y Daguano. Vale, perfecto. Me interesa, me interesa eso. Eso me interesa. Así, así. Un momento. Daguaro, pero en Daguaro tú tienes núcleo, ¿no? Sí, lo considero un núcleo mío provincial. Vale, vale. Ah, esa cuando la conquiste no tiene que gastar ni un punto diplomático. Pues venga, pues le quitaremos. Es más, el K subbeli es reconquista, no conquista. Pues mejor, ¿no? Eso siempre es bueno. Sí, sí, sí. Ese es un K subbeli bastante, bastante bueno. Venga, vamos a poner los diplomáticos que se centren en los vecinos. Y en los súbditos propios. Vale, perfecto. Pues muy bien. Kafa ya está con un disturbio de cero, ¿eh? Cero y cero. ¿El quién? Que Kafa ya lo tenga en cero y cero. Perfecto. Vale, a ver, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Cobro dos moneditas. Vas a necesitar otra fortaleza, ¿eh? En algún momento. Vale. Y yo te recomiendo la provincia de Elasta. Al este de Gondor. Mira el mapa de terreno simple. En el que se ve claro el terreno. Terreno simple. Si te fijas. Espera, 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 que lo estoy buscando. Vale. Es en el de mapas geográficos, pues el segundo que tienes. Vale, terreno simple, sí. Vale. Elasta es la provincia que tiene Etiopía más septentrional. Con montaña. Y la verdad bloquea bastantes provincias en el norte. Queda una franjita. Sí, podrían pasarte por ahí en una guerra. Pero es que comparado con una provincia en montaña y combinado con la fortaleza Ensegua, que después será tu capital, creo que por un evento. Vale. Pues más o menos te da una protección en el centro de Etiopía bastante contundente. Vale. Eso como próximo objetivo, ¿no? Sí, o justo antes o justo después de la guerra con Adal. ¿Qué me recomiendas? ¿Antes o después por tema economía? Hombre, después conseguirás reparaciones de guerra, conseguirás botín. Pues venga, pues después. A lo mejor con el dinero que consiga. Y las fortalezas de Harer y Zeila, cuando las conquiste, las puedes destruir perfectamente. Porque es que no son puntos muy interesantes. Vale, un segundo, que quiero ver si debe cargarse la guerra a esta gente. Reconquista. ¿Quién vendría contigo? ¿Te apoyan tu aliado? Sí, pero tendría que gastar favores con los dos. Ah, sí, sí, sí. Por supuesto. Es que, es más, a Mehdi Bahari le puede ofrecer también tierras. Lo que pasa es que si no se la da, se van a cabrear tus aliados. No, prefiero... Eso no uno, todos. Prefiero los favores, casi, casi. Sí, sí, es lo mejor. Porque luego con la tregua casi casi lo volvemos a recuperar. Claro, la tregua son 10 años, 10 años a favor por año, al final se te pone fácilmente. Vale, aún no le voy a dar guerra, pero en breves le damos, ¿eh? Eh, ¿estás seguro? ¿De qué? ¿De no darle a un guerra? ¿Cuántas soldadescas tienes? 5.000 y 13.000 soldados solo. Es que es el tema, yo atacaría con 20.000 soldados y por lo menos 10.000 de soldadescas. Por eso, por eso, que aún no le voy a dar guerra. Digo, que vamos a empezar a guardar la soldadesca. Sí, sí. Vale, y hacer soldados. Yo creo que es lo más importante ahora mismo. Sí. ¿Cuánto dinero va ganando ya? Pues mira, con el mantenimiento a tope que lo voy a bajar. Ajá. Me voy a bajar el mantenimiento. Abajo de todo, 4.40 gano. Y tengo 150. Eso ya va pintando bien. Yo, 1.38. Por el culo de la ambrocho, lo saben, ¿no? Sí. No me esperaba menos. Hombre. Oye, en realidad, mira cómo se me ha quedado el país. ¿Qué te parece cómo está mi fortaleza? Sí, tienes una fortaleza en cada punta, ¿no? Sí, una en cada punta, las dos están en montaña. Y en el centro hay una zona en la que solo puedo pasar yo. Bueno, está bien. ¿Sí? ¿Está chulo? Coe ya lo mejor está un poco floja. Necesitaría a Ardavid. Pero está bien. Bueno, poquito a poco, ¿no? Sí, sí. A ver, también te has puesto tú un objetivo un poco chungo. Bueno, las montañas ayudan mucho, ¿eh? Tener un país que no esté en mitad de la pradera lo facilita todo. Vale, mira, a mi izquierda, África, Centra y Uganda, no se puede hacer nada, ¿no? Ah, vale. No, es que esas zonas no son ni... Son yermas. Sí, son yermas. Eso está caos. Aunque más al sur sí que hay zonas interiores con algo de vida. Pero vaya, tampoco te interesa quedártelo. Como mucho lo atacaremos para convertirlos y ya está. Ah, una cosa. Para que veas más o menos tu objetivo inicial. Sí. Mira el mapa de las culturas. ¿Mapas de las culturas? No el de culturas aceptadas, sino el de culturas. El de copta, suni y todo eso, ¿no? No, es el de religión. Vale. A ver, espera que lo pongo. Es... Mapa de culturas, vale. Es mapas políticos. ¿Mapas de culturas? Sí. Vale. Mira todas las que hay vuestras. Las culturas cursitas. Las que me salen... Me salen rosa, azul, lila y eso. Tigray te sale lila, ¿no? Afar te sale verde. ¿Eso? No lo sé. ¿Te refieres? Espérate. Que es más o menos el cuerno de África la culturas aceptadas. Como la isla Madascar. ¿Tú llegas a ver la isla Madascar? Eh... No. No. Yo me quedo con los suahili. Y de ahí no paso. Vale. Culturas aceptadas, me dices tú, ¿no? No, no. No. En mapas de culturas. En el mapa de culturas, si no clicas en ninguna provincia, te enseñan los grupos culturales que hay en el mundo. Vale. Sí, sí, sí. Ahora lo veo. Beduina, Beja, Persa... Claro, pero si te fijas, Beduina, Egipcia, Hezaní, ¿tienen todo el mismo color? Sí. Porque el mismo grupo cultural. Y si le da a cualquiera de ellas, verá ya de distintos colores, el resto en gris, los que no son del grupo cultural, de distintos colores, cada cultura en sí. Vale, tú eres kurda, ¿no? No, no, tú eres... Yo soy armenio. Sí. Pero soy caucásico. Entonces, todas las provincias caucásicas me interesa conseguirlas. Vale, yo soy somalí. Ajá. ¿Eres somalí? Bueno, en realidad eres Amhara. Sí, soy Amhara, pero de la familia somalí. Eh, kushita, ¿no? Eh... ¿Cómo kushita? Eh, si lo pone sobre Amhara, no pone cultura, dos puntos. Kushita, entre paréntesis, Amhara. Sí. Pues eso, eso es la familia kushita. Vale, pero luego también... Dime. Sí, sí, ah, vale, sí, 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 tienes razón, tienes razón. Claro, y la cosa es que eres un imperio, porque Etiopía empieza chetadísima con este regalo que le hace el juego, así que todas esas culturas somalíes las vas a tratar como tuyas propias. Vale, perfecto, o sea, que si yo traco todo para abajo, en vez de para arriba hacia abeja, no, hacia abajo, todo eso me sirve a mí, ¿no? Sí, 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 esas van a producir al 100%, como las tuyas pro, como Gonder, vaya. Vale, perfecto, pues ya sabemos a dónde ir. Esa es tu base, tienes que consolidar esa zona y después ya elegir la zona de expansión que quieras. Vale. Pues nada, ya sabemos nuestros nuevos objetivos. Bueno, yo estoy recuperándome un poquito de la soldadesca nacional. Sí, yo también, ¿eh? Ya voy por 7000 casi. Muy bien, muy bien. ¿Y has estado haciendo tropas o te la guardas? No, me estoy guardando el dinero para luego ya gastar. Vale, porque si ahora me dedico a hacer tropas tendré menos dinero, porque como tendremos más gastos de gaste. Claro. Ah, tú ya has conseguido la tecnología automática que te da en el mercado, ¿no? Se nos ha convertido Zara Yacov, ahora es cruel, más dos de disturbio nacional. No, tío. Bueno, entre fanático y resto, te ha tocado uno malo y dos bueno. Todos son... Ah, no, todavía no eres totalmente copto, ¿no? No, me falta una provincia. Muy bien. Que ya estoy en ello, ¿eh? Ya en breve somos coptos, coptos, pero coptos totales. Perfecto. Perfecto. Anda, mira. El del norte tuyo, Medri Bahari, ha conseguido una unión personal con Makuria, el otro copto que había allí en el norte, chiquitito. Sí. Pues ya está. En realidad tú estás ya aliado con todos los coptos de la zona. Perfecto. Así que... Y yo estoy aliado con el copto que hay al norte, que es Karabaj, que son otros armenios. Sí. Por cierto, para el que tenga interés en jugar con Armenia, por así decirlo, hay tres formas principales de jugar con Armenia. La que te ofrece el juego es Karabaj. Se supone que empiezas como súbdito de Karakonyunlu, una sola provincia, no eres armenia y, bueno, es bastante difícil, ¿vale? Porque para formar Armenia necesita llegar hasta el Mediterráneo por la zona de Turquía, en la provincia de Adana. Eso lo hemos desechado porque, la verdad, bastante reto tenemos con lo de convertir al mundo, como para ponerlo más difícil. Y la forma más fácil hubiese sido, pues, coger Karakonyunlu, ponerte inmediatamente, en el primer día, a convertir a cualquier provincia copta, de forma que se te revelasen coptos, y los propios rebeldes fuesen convirtiendo las provincias que tomasen. Y, una vez que ocurre eso, conseguir cambiar Tabriz a la cultura armenia. Y, si consigues conseguir las ciudades para formar Armenia, el juego te va a dejar, al aceptar la cultura armenia como principal. Es otra manera de llegar, ¿no? Sí, esa es la más fácil. Nosotros hemos cogido la intermedia, que es liberarnos como Armenia. Mira, una pregunta. Antes que tú decieras lo de la influencia, tengo a los nobles, 60% de lealtad, 66% de influencia. Sí. ¿Eso que es bueno o malo? Y a los burgueses, un 10% de influencia solo. Cuanta más influencia, los modificadores van a ser más tochos. Si se llevan bien contigo, van a ser incluso más tochos para bien. Y si no, pues, ya sabes. Vale. ¿Qué pasa? Que a la vez te van a pedir más tierras. ¿Tú has visto el mapa de las tierras de los estamentos? Sí, las estoy mirando ahora. Vale. Yo normalmente el mapa de estamento lo mezclo con el mapa, o sea, en el mismo botón. Pongo como primario y secundario el de estamento y el de los edictos. Porque muchas veces es que pongo los edictos y después se me olvida quitarlo. Y de vez en cuando lo repaso para... Porque consume mucho dinero, básicamente. A ver, que también lo voy a poner como lo tienes tú. A ver, que no encuentro el mapa de los edictos. ¿A dónde está? Es un martillo. Se ve como un martillo de un juez. Hay una peana y un martillo dándole. A ver, una peana y un martillo dándole. Edictos estatales. Vale, ya lo he puesto como tú dices. No tienen mucho que ver, pero como los dos son conceptos que afectan a una provincia o varias, en concreto, que no es que te afecten al país, sino que es como bonus y malus de esa provincia. Vale, ya puedo mejorar las ideas nacionales. Bueno, la tecnología administrativa a nivel 5. Perfecto, ¿tienes todas 5? Sí. Formidable. Vale, ¿y a qué le pondrías tú la idea? Yo creo que voy a tirar por religiosa. Bueno, es que a mí me crea defensiva una sinergia muy interesante, porque religiosa y defensiva, o defensiva e influencia, te daba una decisión nacional, no, una política, perdón, que le da más uno de desgaste a todos los enemigos por estar en tus tierras, un 1%. Con las ideas armenias te da más otro 1%, y con las defensivas más otro. Entonces, por estar en mis tierras van a caer un 3% porque sí, todos los meses. Claro. Es una buena forma de jugar cuando vas a tener una profundidad estratégica, ¿vale? Sí. Tú has visto, por ejemplo, en diplomacia, que las provincias verdes son las tuyas, ¿no? Y cuando están amarillas son como que todavía son territorios, pero no son estados. Cuando tienes muchas de esas provincias amarillas, que te da igual que te la conquisten, porque tampoco tienen mucho valor en la guerra, pero el tío está muriendo allí. Y se está fastidiando el manpower. Cuando tienes esa profundidad estratégica, te interesa tener esas ideas defensivas con religiosas. No, con influencia. Mira, al odio, ya se podría morir el tío. Bueno, tiene 15 años solo. Si se muriese... Ah, que te da. ...sucedo yo al trono. Ole. Pero tiene 15 años, o sea, que se va... No creo que se muera. Sería un detallazo, por su parte. Estaría de puta madre. Si hace falta voy y lo asesino yo. Bueno, pues le voy a tirar entonces por ideas defensivas mejor. Sí, aunque... Aunque, en mi opinión, las mejores ideas militares son calidad y ofensiva. Es decir, yo voy a jugar defensivas por la forma que tiene Armenia. Que yo no voy a atacar. Yo voy a estar defendiendo en mis fortalezas, en mis montañas. Y yo voy a ir a la emboscada. Bueno, pues venga. Ideas de calidad, va. Que me gusta más porque la otra... Choque de líder más uno. Calidad está bastante... Está muy bien. Va, venga, va. Calidad, calidad. Calidad porque nosotros vamos a ir a matarlos a todos. Perfecto. Vale. Pues yo ya estoy con el 555. ¿Con el 555? Ah, el rey. No. De... De... Joder, que no me sale el nombre. De tecnología. Ah, tecnología. Vamos a spamear aquí el renacimiento. Va, que así enseñamos cómo se hace. Sí, pero tienes que guardar bastante poder administrativo. Vale, pues no, entonces no te va. Vale, vale. Lo digo porque, en cierto modo, al ir desarrollando Gondel, te va a ir consumiendo mucho dinero por el edicto. Y si vas a tardar varios años en spamearlo, mejor lo mete el último año, casi, casi. Bueno, pues entonces antes que eso voy a por Adal, ¿eh? ¿Seguro? Primero ponte el límite máximo de fuerzas terrestres. Sí, no, no, sí, te voy por la mitad. Aún nos falta aquí... Nos falta chicha aún que hacer. Vas a tener para dos ejércitos. Cuatro de caballería y cuatro de caballería. Y después las tropas de cada ejército. ¿A qué te refieres? O sea, en cada ejército van cuatro de caballería. Sí, yo ya la tengo tres. ¿Tienes tres y tres? No, tengo diez mil de infantería y tres. Y tendré que poner cuatro y cuatro, ¿no? Ah, sí, sí, sí. A ese le falta uno y después otros cuatro más de caballería. Veintiuno. Veintiuno, vale. O sea, ya van ocho de caballería, de base. Y te sobran trece. Hombre. También si te da tiempo de desarrollar un poco Gonder. Y de desarrollar sus puntos militares. Eso va a hacer que tengan más capacidad de tropa. Vale. Bueno, poquito a poco. Poquito a poco porque, tal como yo consiga eso, prefiero meterle una idea. Dongola, con la Lodia. ¿Quién se está pegando? ¿Hadal entrado en guerra? Que yo sepa, no, espera. Dongola, Dongola, Dongola. ¿Qué coño son estos? Oh, a Lodia va a crecer. Sí, lo estoy viendo. Bueno, todos los coptos estamos creciendo, ¿no? Sí. Que es lo importante, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto va como un tiro. Esto va de puta madre para arriba. Sí, sí. Pues a Lodia va en guerra de reconquista, ¿eh? Porque Shendi era provincia suya. Y nada, ya se lo va a quitar todo, o sea, ¿qué? Probablemente desaparezca. Vale, le meto una idea de calidad con los 400 que tengo de poder militar, hombre, espero. Hombre, sería capacidad de combate de la infantería un 10% más. Yo creo que es importante eso. Pero es que tienes que aguantar para spamear la institución. Vale, entonces me aguanto. Es que, mira, tú tienes el mapa de las tecnologías, ¿no? No, espérate. Vale, pues en una de las que tengas vacía, porque vamos a meter dos mapas. El mapa tecnológico, ¿vale? Va bastante bien con el mapa de las instituciones. Que en cierto modo le afecta. A ver, que busco también el otro. Espera un segundo, casi me lo explicas ahora. Vale. Ya se llama mapa de instituciones. Sí, instituciones. Vale, a ver. Vale, pues básicamente, en realidad van a parecerse bastantes. Uno y otro. Sobre todo con el paso del tiempo. A ver, el mapa de las instituciones. Vale. Ves, bueno, es que tú, claro, tú no vas a ver tierras con el renacimiento presente. No. ¿Ves al oeste de Alejandría, que hay una provincia que lo está adoptando? Sí, veo una que se está poniendo como en rayas verdes, ¿no? Sí, sí, eso es que... Porque Venecia, al tener Creta, le han metido el renacimiento y ya está llegando a Egipto, pero eso queda tiempo. Se van por el 16%. Eso va a ser muy lento. Eso va a ser muy lento. Ay, vale, vale. Joder, me estás enseñando un montón de mapas que yo no conocía, ¿eh? Un montón de cosas que no había tocado en la vida. Y es que este juego, tantos años desarrollándolo, tiene una profundidad que... Que como lo cojas de nueva, después de unas cuantas actualizaciones... Te ha cambiado muchas cosas. Sí, bueno, demasiadas cosas le han cambiado. Yo lo que tengo ganas ya es de que también llegue el Imperator Rom. Uh. Esa va a ser la noticia del año. Al odio acaba de conquistar al otro. Perfecto, mira. Mi Negus Anagas corre el rumor de que por Bandar se prepara para atacar a Palitana en una guerra de agresión. Bueno, eso me las resbala. Ajá. Vale, al odio se acaba de comer al otro. Sí. Ahora si atacáis, vais todos y las tropas de Macuria podrían atravesar al odio. Así que... Sí. Vale, y ahora el al odio tiene heredero y el que no tiene heredero es el otro. Bueno, eh... Medivari. Lo único que también tiene 15 años. Uh. Pues Macuria tiene una unión personal con Medivari. Ah, no, no. Pero si muere el monarca... La tendría yo. Continúa con tu... Eh... ¿Con Macuria? Bueno, si muriese el monarca de Medivari, ¿vale? Tendría yo la unión con ellos dos, ¿no? Ah, no, no, no. Un noble de la casa salomónida. Mira. Sucede al trono. El destino de los coctos egipcios. Nos ha llegado la noticia de que el sultán Mameluco está persiguiendo a los coctos en sus tierras. Como reino hermano bajo el patriarcado de la Alejandría es nuestro deber actuar. El hecho de que el propio patriarca está en las manos de los mamelucos complica algo las cosas. Sin embargo, un ataque directo puede poner en peligro los cimientos de nuestra iglesia. Vale, podemos hacer. Enviar una carta al sultán. Donde todos obtienen un más 50. Todos. Armenia, Macuria, Carabajaco, o sea, todos los coctos. Bien. Evitar el riesgo de enfurecer a los mamelucos. Y eso es motivo de guerra. ¿Tú estarías dispuesto a entrar en una guerra con el mameluco ahora? Ese es el tema. Yo creo que no. Pues yo la verdad, al principio de partida agacho la cabeza. Venga, perdemos 15 de prestigio, ¿no? Tengo 30, o sea que... Sí, es que si no, al mameluco le sucede un evento en el que él te responde. Y él va a elegir lo que responderte. Venga, pues paso, paso. Pasa la cabra, loco. Te puedes complicar la vida con el cachondeo. Vale, y nosotros ya tenemos unidad religiosa, ¿eh? Perfecto, ya estáis enteros, ¿no? Enteros y aquí vivitos y coleando. Vale, tengo 500. Empiezo a gastar aquí 58 de poder militar para mejorar la soldadesca y el renacimiento. No, no, no. ¿De qué tienes menos? Dime cuánto tiene cada poder. Ya, tengo 203 de administrativo, 520 de diplomático y 521 de militar. Vale, pues entonces lo primero que tienes que desarrollar son los impuestos base. Son los puntos administrativos. Cuando quiera probamos a intentar spamearlo, ¿vale? Vale, bueno, yo creo que eso lo vamos a dejar para el siguiente capítulo, ¿eh? Porque ya llevamos 30 minutos. Sí, lo dejamos para el siguiente capítulo, ¿vale? Vale. Espera, que le doy al pause. Para el siguiente capítulo, esta vez sí que sí, vamos a spamear el renacimiento, ¿vale? Para intentar que nos vengan nuestras tierras y ser más fuertes que nadie. Pues muchísimas gracias por haber visto con nosotros el vídeo de aquí de los coptos, Europa Universalis 4, y nos vemos en el próximo. Ser buenos y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!